5.19 minutos en Quito, en Ecuador, continuamos con más información. El drama de la escasez de alimentos que se vive en Venezuela mantiene a más de 100.000 niños sin poder alimentarse, sólo en el Estado Miranda, 100.000 niños sólo en el Estado Miranda. Docentes y madres exigieron al defensor del pueblo, Tarek William Saab, intervenir ante el Ejecutivo para que se respete ese derecho constitucional. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, hizo este reporte. Las tres comidas son una utopía en Venezuela, niños que comen una sola vez al día y padres llenos de impotencia ante la crisis. No le doy leche, entonces mi hijo queda con hambre todo el tiempo, compro lo que puedo, pero siempre me pide más y no tengo para darle otra comida, como hacíamos antes, una merienda. La merienda ya no existe. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lleva a cabo este programa de alimentación en periodo vacacional, que busca dejar abiertas las puertas de los colegios para paliar la hambruna que se vive en los hogares más necesitados de esa entidad. Hicimos una encuesta que nos mostró de manera dramática la realidad alimenticia. Entrevistamos a más de 3.000 niños de 210 escuelas y los niños nos reportaron que el 26% de ellos está comiendo dos veces al día, el 6% lo comiendo una vez al día. La mitad de los niños nos dijo que se estaban acostando a dormir sin comer. Le preguntamos si la semana anterior habían comido solo comida de la escuela y la cuarta parte de los niños nos dijo que solo habían comido comida de la escuela. Padres que sufren al ver que sus hijos deben dormir con el estómago vacío. El 50% de nuestros estudiantes se acuestan con a veces una sola comida al día. Y también con el esfuerzo de padres que duermen sin comer por darle esa comida a sus hijos. Dentro de 4 o 5 años nosotros vamos a tener un nivel de desnutrición incalculable. Pero no solo es el abandono escolar por falta de alimentos, es que algunas instituciones privadas han tenido que cerrar sus puertas producto de la crisis. Yo tenía una escuela y la tuve que cerrar. ¿Por qué? Durante 21 años tuvimos una escuela. ¿Y por qué la cerramos? Tuvimos que cerrar porque la inflación ya no podíamos cobrarle más a los representantes. Los representantes eran de condición pobre y tuvimos que cerrarla pues. Entonces es indiscutiblemente que yo estoy a favor de los niños y estoy a favor de cualquier solución que cualquier gobernante dé para que esta situación mejore. Algunos ciudadanos de uno de los países más ricos del mundo como Venezuela deben apelar a la suerte y ver qué consiguen en las calles para alimentarse. Esto es muy grave. A mí me preocupa muchísimo. No solamente me preocupa, me entristece. A mí se me arruga el corazón. Yo vivo aquí en la Candelares y a las seis de la tarde usted ve en las esquinas donde están las tascas y más allá cómo se agrupa una serie de personas a recoger comida. La comida que botan en los restaurantes y la comida que botan y los desechos de los supermercados. Los venezolanos solo esperan que el gobierno bolivariano cumpla con la constitución y el derecho a la alimentación. Representantes del estado Miranda esperan que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con la alimentación de estos 100.000 niños repartidos en casi 400 colegios. De lo contrario, no descartan tomar las calles. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.